Bueno, este vídeo, bueno, prácticamente no es nada, es simplemente, bueno, hoy es 21 de febrero, un día que solo pasa cada 4 años y esto eso lo hago para que cuando lo suba aparezca en lo de la fecha, pues, 21 de febrero. Ahora mismo tengo 2.799 suscriptores, acabo de subir un short que, bueno, a ver si me carga, que tiene estas visitas y pues, bueno, este vídeo es muy especial por esa razón, es el vídeo más absurdo que he hecho en la historia de mi canal pero, bueno, es para felicitar que es 21 de febrero y esta fecha suele ocurrir cada 4 años. Adiós.